Oye este le crecieron los ojos, mira A ver Que genial Que genial, osea, los que nos acercan aca Se ven afectados con algún bug Deberían, deberían usar una serie de Power Rangers con Power Rangers de Presidentes Que quemado estas Solo es una humilde opinión Se te ve, que se te ve tan raro, te buggeaste Lincoln es el ranger verde que aparece después de una temporada Ese ranger que no es parte del grupo de rangers pero sigue siendo un ranger Y luego completa los 6 rangers Que el inicio era mal y después era bueno Ese que tu mejor amigo siempre lo elige cada vez que juegan Ese que hizo que al ranger rojo deje de ser cool El que apacaba a los demás Oye mira, cluster What? ¿Me puedo parar en estas postes? Espera, espera Epa Epa Nailed it Con que se... Ay, me hundo, me hundo Te caes Puedo bailar sin caerme wey Porque soy negro, verdad? Hello Pero todo el mundo te adora wey Eres el mejor presidente que tuvo en Estados Unidos Oye si, soy la mamba ranger Ese... A la verga me fui a otro lado Debería poder cancelarse Ven para acá Ven para acá A ver... Te lo paso, te lo paso, mira, te lo paso Ahí está ¿Qué pasa si? Te he automo siihen ¿Qué? Ow Me siento equivocado Sí, me siento equivocado Como que voy a ir donde andran a subir de un carro LOL ありがとう Oh, fuck Me di contra un Poste No tiene balas Como que van a ser un sane wey Yoりol g��면 no estás aquí a tu costado bastardo ahora te matan los policías que me mataron a mí para que pudo por qué el día de no fue nene en el área tiene que ser porque yo no con esto me saqué contra un muro el punto de vista me atropelló un auto que te lanzaste corre barry a su puta madre Está de verde, ah si está de verde, pareces un Gatorade, pareces un pinche Volt, epa soy un Volt con cabeza de negro, epa tu baile refleja el sabor que eres, eso, mts mts, epa Soy un Volt, la V de Volt. Hombre Dove, eres el Hombre Dove, pareces un Gatorade, no me acuerdo ¿El Volt verde? No, el Volt verde, tu eres el Volt verde, es como el Mario verde, pero tu eres el Volt verde. El Mario verde, hola Volt, mamá porque nunca te acuerdas de mi tranquilo Volt verde. ¿Qué misión hacemos antes de que se vuelva a desmalar todo? Ok, pero mírame, mírame, mírame la cara. Se me pegó el ojo, ey me toma foto. Se murió un pedo la tipa. Qué genial es volar. Ay un cúster, es mío, espera. Ok, yo no veo ninguno, oh ya lo vi. Ah, mierda. No se compara el negro. ¿Cómo me saca el águila? Eh, ¿telefono? Ah sí. Es con el teléfono. Ay no, me saqué el tanque, qué imbécil. ¿Por qué no vuela? ¿Por qué no vuela? Porque es un tanque, algo más. ¿De qué les costaba ser un águila que simplemente, que simplemente, no sé, sea todo terreno? Que camine y guardes en el piso, que corra como un pollo gigante. Debería ser un pollo gigante, wey. ¿Qué hay que hacer? ¿Solo hay que destruir el sistema? Sí hay que destruir cosas. El objetivo para bronce es 250 mil. O sea, si ni llegamos ni a bronce, ¿no pasamos la misión? Sí. ¿Qué pasó? Ok. Los controles están invertidos y me estaba apretando hacia arriba y me fui hacia abajo. Como cuando bajas arriba, arriba, abajo. Sí, es que esa no me la esperaba, wey. Ay, no, 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 aquí acá. ¿No puedo subir? ¿Cómo, cómo, cómo subo? Ok. Ah, mira, los misiles son teledirigidos, igual que los cohetes del... Creo que todos los cohetes... Ah, no, no son teledirigidos. Tal vez sí. No, no son, no son. Ah, sí son. Sí son. Sí son. Ay no. ¿Sí son? Sí, porque dispara la isla. Es que por rato se me teledirigen y por ratos no. En cambio, los del helicóptero era como que disparaba cualquier cosa y automáticamente me lo marcaba. Casi, 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 casi. Ok, me cae el agua y me le doy con con shift a ti. Con una pala. LOL. What? ¿Qué? ¿Ya? Ah, ganamos. Oh, eso es mi coquitado. Oh, sí. Easy. Mi Coca-Cola. ¡Ahí me pasé! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sapi. Ya. Perdí, también quiero tener. A ver, espera, ¿para dónde está la misión? Para ser, para ser productivos. Y ahora, ¿para dónde hay que ir? Ahí está. Ahora son ales, papu. Ahora una buena canción. Vamos a la verga, wey. Y vuela. Vámonos a la verga, wey. LOL. Llegamos en una sola planeada. Sí. No, no creo. Sí. O sí, tal vez. Sí. Llegamos en una sola planeada, wey. Bueno, aunque cuando se acabe ahorita me voy a ir en picada. Sí, me voy a sacar la mierda. ¿Por qué esto debería? ¿Por qué planear consume estamina? No tiene sentido. ¡Fuck, wey, pica! Ahí sí, pude un poco más, pero... ¡Mierda! ¿Cómo es que llevaste más que yo? No sé, creo que salte más, creo. Cuando corres... Corre... ¡Ay! Y hay que entrar acá, creo. A ver, yo... ¡Ay, no puede ser! ¡Pelea! Han venido policías peleando. ¡Ah! Acuérdate, siento que el mando está que suena y suena y suena. ¡Ay, fuck, no! ¡Reanima a tu colega! ¡Fuck! ¡Te dije! ¡Nos pagarán, putos! ¡Ah, la cara! Eso era el dubstep. ¿Dónde está eso? ¡Se dan el poder del dubstep, mojones! ¡Se dan el poder del metal! ¡Mirate ese headbang, Gimbapu! ¡Mirate ese pago, Papu! ¡Mirate! ¿Me van a morir ese en serio? ¡Ay, no! ¡No! ¡Fuck! ¡Me van a morir! ¡Fuck! ¡Yo también me voy a morir! ¡No juegas! Te pasaste un poquito. Me pasé de largo, sorry. ¡Vamos, presidente Lincoln! Ya sí. ¡Protejan al presidente! ¡Au, fuck! Me caí. ¡Estoy a tu costado! ¡Estoy a tu costado! ¡No! En una situación, en una situación así... ¡Te van a matar! ¡Te van a matar! ¡Revíjate! ¡Cabrón! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 ¡Ay, no! ¡Jajaja! ¡Te mataron! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah! Oye, ¿qué es? Es como una... Es una moto de Tron de GTA. No, es como una... ¡Ah! ¿Qué hablo? ¡Es como el Quidditch! ¡Ah, LOL! Como el Quidditch. Sí, sí, es que lejos se veía como una moto de Tron. Bueno... ¡Wiii! ¡Misión cumplida! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde es la tía? ¡Oh, Melisa! ¡Uy! ¡Me pegan duro! ¡Qué locazo! ¡Ay, me caigo! ¡Ah, en orden! ¿Pero lo primero es esta? Sí. ¿No es esta? No es como las torres, tranquilo. Ahí tenemos que caer como que bien al centro. Ah, eso es fácil si tienes en cuenta que podemos planear y todo. ¡Ay, no! ¡Casi me caigo! Ok, no es tan fácil como pensé. Es un poquito más desafiante, pero bueno. Ah, es súper correo. ¿Qué es esto? ¡Correr! Sí, sí, sí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Parkour! Creo que puedes saltar poquito y es como que llegar solamente planeando. Es lo que estoy haciendo. ¡Lol! ¡Eh, emplata! ¡Uy! ¡Se me vea la voz! ¿Este es el último? Sí, faltó poco. Significa que casi hicimos la puntuación perfecta. ¿Qué tal? Pues sí. Casi hicimos la máxima. ¡SAPE! 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 ¡Suscríbete al canal!